Y los uno, los uno, el cuento La competencia, tú sabes que esta cara Tengo un Ferrari que decora Mis alas dicen que yo tiento Pero si tienes dos caras No hay la fuerza, soy la grasa Tengo setenta para verlo para lo que es tipo Mira con mi vida buena Los cueros son de los coros Los chivatos comen balas En la amparación la pone Tú sabes todo Llego en la grasa Que es lo que Dios me dio El party sigue, ya amaneció Y en esa cristal historia El negro el más que venció Llevo la para Llevo la grasa Llevo la napa Llevo la para Llevo la rasa Llevo la napa Llevo la para de verdad Llevo la para Esto la aprende Nosotros no andamos en gente Esto la aprende Nosotros no andamos en gente, quieto la frente Nosotros no andamos en gente, quieto la frente Nosotros no andamos en gente